hola vamos a abrir esta caja de este juego que no sé cuál es porque como veis no tiene título no tiene trampa está en el lateral de hecho en los cuatro laterales for gods cuatro dioses aunque la carátula que es preciosa por cierto no viene el título curioso vamos a pegarle un corte a su precinto y echamos un vistazo desde luego el arte de la carátula es una verdadera pasada me ha encantado pero como digo me llama la atención que no traiga el título nos abrimos y dentro tenemos un montón de manuales pero un montón inglés francés alemán portugués brasileño y por último español bueno aunque sean los últimos creo que aquí si viene el nombre del juego vale pues un manual grande ilustrado a todo color con carátula que nos explica en una sola columna cómo se juega esto la verdad es que es un manual grande pero no tiene excesivas páginas tampoco vale 12 páginas ya veremos qué tal debajo cartón troquelado a ver parece bastante cartón así satinadillo está bastante bien y tenemos aquí aparecen las láminas de los cuatro dioses láminas de terreno estilo carcassonne alguna circular algunas como de juego ahí tenéis la parte de atrás esto casi se destroquela solo y aquí hay más fijaos esta parte no sé si esto bueno es una pieza como de puzzle si esto creará el tablero luego lo vemos bueno en el vídeo de conociendo ya os explicamos cómo cómo va esto pero ahí están todas las láminas debajo tenemos un reloj de arena este juego no le va a gustar a danny una bolsa muy chula tenéis for gods vacía de terciopelo negro plástico con una bolsita supongo que para los piezas destroqueladas plástico con viene presentado tiene como unos hectáreos en color gris así son todos iguales y son todos iguales en color amarillo en color verde y en color azul son iguales son parecen los sectarios que veíamos hace poquito de del reino de cazul de pandemia muy parecidos voy a dejar aquí las cuatro bolsitas si no se me caen todas porque vienen vienen precintadas de las que hay que cortar vamos donde no tienen abre abre apertura y cierre y por último cuatro cajitas vale muy curiosas de los cuatro dioses el verde el gris vienen vacías el azul y el amarillo en la parte de atrás pues nos dicen los cinco idiomas de que va esto aquí veis el contenido aquí se ve el tablero de dos a cuatro jugadores 10 años o más unos 30 minutos todos los componentes vamos a guardarlo aquí vamos a dejar las cuatro cajitas y ponemos por último los manuales desde luego más que vistoso vamos a cerrar la caja más que vistoso y llamativo este for gods cuatro dioses ya os diremos qué tal está bueno